Un nuevo himno ha llegado al universo de la música urbana en Cuba. Patria y Vida es el nuevo sencillo que reúne el talento de gente de zona, Michael Osorbo, El Funky, Jotuel, December Bueno y otros músicos cubanos. Es Jotuel quien da comienzo a este emotivo poema musical que dibuja el sentimiento de un pueblo que se ha cansado de la represión, la mentira y la manipulación de sus gobernantes. Asimismo, los artistas declaran esta canción como un canto a la libertad de Cuba ante sus dirigentes. Una canción que todos creemos que es un canto, un canto a la libertad, un canto a la vida, un canto al amor por nuestra tierra, por nuestra Cuba. Por su parte, Alexander Delgado manifiesta la preocupación acerca de la represión que viven sus hermanos cubanos. Lo más importante de esto es que esto va dirigido al pueblo de Cuba. Nosotros estamos siendo víctimas de la censura, estamos siendo víctimas de los maltratos policiales, estamos siendo víctimas de todo ese fraude que estamos viviendo en nuestro país.